Hola, muy buenas a todos chavales, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Púrpura Y bueno chavales, voy a contaros como conseguir la evolución de Bisharps, vale? Bueno, cosas que necesitamos, necesitamos encontrar aquí, en esta zona del pantano Os lo voy a enseñar, estamos aquí, vale? En esta zona, vale? 4 Bisharps ¿Qué tipos de Bisharps? Bueno, hay dos tipos, vale? Tenemos los que están solos y los que están acompañados por Pawniards Pues tenemos que encontrar los que están acompañados por Pawniards ¿Por qué? Básicamente porque esos Bisharps tienen este objeto, vale? Se llama distintivo líder y pone fragmento de lo que parece una cuchilla desgastada Solo lo llevan los Bisharps que lideran grupos de Pawniards, vale? Una vez hecho esto, cositas que os recomiendo es que con la máquina para hacer MTs Que os hagáis demolición, vale? Básicamente porque Pawniards es tipo acero siniestro Y el siniestro es muchísimo más efectivo Entonces los derrotaréis mucho más fácil Entonces, hecho ya esto, tendremos que encontrar ya 3 Bisharps de ese tipo, vale? Entonces, vamos a encontrarlos y derrotarlos Y una vez derrotados estos, tendremos que subir de nivel y automáticamente evolucionará el Bisharps Quizás lo más pesado sea encontrarlos porque... A ver, depende de la zona de la hora Si has derrotado alguno Yo ya tengo derrotado alguno Porque he ido probando y tal Así que vamos a intentar encontrarlos Hay un bicho por ahí volador Es el de las hombros ¿Veis? Este es el Bisharps Este Bisharps no nos sirve, ¿por qué? Porque está solo No tienen el objeto de fragmento de líder Y no... No nos sirve Tiene que ser justamente ese Y ahí un Miss Magius Vamos a buscar Este también está solo Este tampoco nos sirve Este sí ¿Veis que está rodeado de Pawniars? Este sí que nos sirve Pues sería cuestión de... Bueno, pues... Pelear contra ese Bisharps Los Pawniars no, ¿eh? Solamente el Bisharps Vale, está ahí al fondo Entra por aquí Vale Lo vamos a derrotar Vale, nos queda nada Vamos a intentar encontrar Otro... Otro Bisharps de estos Y ya me subiría de nivel Yo es que ya he derrotado alguno Entonces Se supone Que tendría que funcionar Este Lo derrotamos Necesitamos el modo de nivel Y... Ahí está, chicos Bisharps está evolucionando Aquí en Gavit Enufendiente A ver Por represalia Bien, chicos Pues... Ya lo tenemos Ahí tenemos a nuestro King Gambit Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado El vídeo Like, favoritos, suscribiros Y hasta la próxima Adiós